Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y ahora empezamos con un cuento de Carlos Hilares, titulado Un solitario arete. Bueno, ya sé las preguntas de rigor a Carlos, que ya sabemos cuáles son. El hecho de que es un cuento, hoy dice, empieza o termina. Recomendación para los coordinadores de taller, preguntar siempre eso, porque por ahí uno piensa que es un cuento y resulta que era un primer capítulo de una novela, o él dice, no, es un comienzo, le dice uno después de leerlo, y el autor dice, no, no, sé que es un comienzo, tengo que seguirlo. Así que la pregunta ya está contestada, es un cuento y empieza y termina. Lo que vamos a hacer es un poquito de cosmética, según habrán visto en un programa. Selecciono todo, claro, hay un punto y aparte. Nosotros a esto que está acá, este espacio, que no tiene que haberlo, tiene una lectura eso y se llama espacio activo. Funciona para básicamente cambiar de escenario, cambiar de punto de vista del personaje, cambiar de tiempo, pero acá es totalmente no intencional. Lo que hay que hacer es darle un formato adecuado. Selecciono todo, voy a formato párrafo, le tomo la presión al muerto, 0, 0, 0, 0 y el interlineado mínimo, 0, 0, 0, 0 y acá no agregar espacio entre párrafos del mismo estilo. Listo, ahí se pegó todo de nuevo, que es como tiene que ir. Todo, todo ahí. Y lo último que falta hacer, fíjense por ejemplo, miren, Marianela, este punto que está acá, ¿lo ves? Al lado de la parada real. Sí, Marce. Perfecto. Decime vos, ¿qué es un punto y seguido o un punto y aparte? Este debería ser un punto y aparte. Es imposible descubrirlo. ¿Por qué? Porque no tiene la sangría. Ves que acá coincidió justo en el final. Sin sangría no podemos saber si es un punto y seguido o un punto y aparte. Ahora vamos a sangrar el texto y lo vamos a descubrir. Lo mismo pasa con este, ¿ven? Por eso sirve la sangría. Lo seleccionamos todo, le damos un perito de sangrado, ven con la regla, ¿eh? Arriba. Y efectivamente era un punto y seguido. Coincidió justo un punto y seguido. No era un punto y aparte. Si esto era punto y aparte se vería así. ¿Me explico, no? Sí. Fenómeno. Para eso sirve justamente la sangría. Además que el lector descansa, el ojo del lector descansa un poco. En los textos, digamos, de imprenta, la sangría no va acá. En la primera página no va. No me pregunten por qué, pero es así. Pero nosotros se la ponemos para que sea un poco más legible. Y después un solitario arete, tenemos ahí 16. Dale solamente, como dijimos en el programa del sábado, solamente dos puntos, nada más. Si acá tenés 12, este le mandás a 14. Ahí está. Bien elegante. Si no suena muy a cartelón, ¿ves? Bueno. Largamos con la lectura. Un solitario arete. No quiero ni creo poder vender este arete. Es una rareza de los primeros que se fabricaron para el helix. Y aunque casi nadie lo conoce, los expertos coleccionistas pagan grandes sumas por un par. Pero yo solo tengo uno. Perdón, ¿qué es un helix? Perdón que no lo sepa, pero no lo sé. Ah, es la parte superior de la oreja. O sea, el óvulo que es la parte inferior, lo contrario es el helix, lo que está más arriba. Bueno, hay que decirlo. Yo honestamente no lo sabía. Sería, a ver, espera. Acá está, mirá. El helix se observa en la parte superior del pabellón auricular. Perfecto. Este es el lóbulo y acá está el helix. Perfecto. Bueno, después cuando hagamos la parte de estilo lo vamos a procurar, digamos, darle la entidad como para que el lector no se pierda. No quiero ni creo poder vender este arete. Es una rareza. De los primeros que se fabricaron para el helix, sí. Aunque casi nadie lo conoce, los expertos coleccionistas pagan grandes sumas por un par. Pero yo solo tengo uno. Además, este tiene una historia especial. Para empezar, ha estado envuelto en dos asesinatos. El último debe saberlo si es de la zona. El caso de Don Ferrara. Perdóname, acá dice el último debe, o sea, el último caso, el último asesinato. ¿Usted debe saberlo si es de la zona? Ah, sí. Tiene un interlocutor. Sí, o sea, luego en el mismo párrafo dice que es una carta. Perfecto. Entonces, mandá ese interlocutor de entrada. Estas cosas tienen que ir adelante de todo. Recuerden cómo empezaba el maravilloso cuento de Pou, el corazón del actor. Ustedes creen que estoy loco, le dice. Y ya automáticamente está introduciendo al interlocutor. Corazón del actor. Mirá. Es verdad, soy muy nervioso, horroroso y nervioso siempre. Pero, ¿por qué pretendéis que esté loco? Es automáticamente introduce acá un ustedes. Después lo reafirma. Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Dicho aparte, es maravilloso ese interlocutor interno que tiene el narrador de Pou, que nunca, nunca dice quiénes son. Si son policías, si son miembros del jurado, si son compañeros de presidio o de manicomio. No lo dice nunca. Entonces, puede mandarlo acá, mirá. Le comento que no quiero ni creo poder vender este arete. Es una rareza. Los primeros que se fabricaron para el Elix y, aunque casi nadie lo conoce, los expertos coleccionistas pagan grandes fortunas por un par. Pero yo solo tengo uno. Además, este tiene una historia especial. Para empezar, ha estado envuelto en dos asignatos. El último de los dos, usted debe conocerlo si es de la zona. El caso de Don Ferrara. Si no lo es, le comento que Don Ferrara... Ah, entonces, espera. Debe saberlo. Si usted llega a ser de la zona, si es de la zona, no es lo mismo. Da la impresión de que el tipo sabe que es de la zona. Ahora, si no es de la zona, le comento que Don Ferrara fue hallado muerto en un bosque, sin sus pertenencias y sin su auto. Solo tenía puesta su ropa y en un puño casi imposible de abrir un arete. Este, ¿no? ¿Este? Sí, sí. Bien. Al principio me tenía sin cuidado. El tipo que me lo había vendido llegó para empeñar una pistola mientras yo lo iba al periódico. Ah, bueno, acá hay un tipo, o sea, en un puño casi imposible, un arete. Este. El mismo que me trajo un tipo, para vendérmelo... A ver, espera un cacho. El tipo que me lo había vendido... No, el tipo se lo vendió después de haberlo encontrado en Don Ferrara, ¿no es cierto? Sí, o sea, creo que se me olvidó poner una oración ahí, que era que el tipo llegó. Primero tenía el arete, luego de Don Ferrara y de ahí se lo vendió al sujeto que lo cuenta. Claro, bueno, así está ordenado. Ordenar a la oración, sí, falta. El tipo que me lo había vendido llegó para empeñar una pistola mientras yo lo iba al periódico. O sea que el narrador es el dueño de un montepío, de una de esas, ¿cómo se dice? Casa de Empeño. Claro. Perfecto. Nos pusimos a hablar del robo, del dinero y de otras vicisitudes hasta que cobró un poco más de confianza. Inició contando retazos con bastante insistencia y soltura. Bueno, eventualmente me atrapó. Algunas partes casi no me las dice, pero para aquel sujeto su nombre es Santiago Carvajal, el vodka es como los billetes y todos tenemos nuestro precio. Ahora yo se la contaré a usted a través de esta carta sin destinatario. Ah, no está el tipo enfrente, es una carta. Bueno, eso también le comento en esta carta, ¿no es cierto? Después lo corregimos, pero hay que mandarlo adelante de todo. ¿Sabés por qué? Porque si no el lector está obligado no a seguir la historia, que es lo que le gustaría, sino a reconfigurar todo el universo mental. Él se arma una película que después no era, no está el enfrente, el personaje, frente a él para comentarle esto. Es una carta que le está escribiendo, ¿correcto? Sí, correcto. Perfecto, bueno. Ahora yo se la contaré a usted a través de esta carta sin destinatario, como me parece la más fascinante que he escuchado, especialmente porque es real. Sin embargo, no todo lo que yo le contaré lo es. Me reservo algunas secciones y trataré de encubrirlas de la mejor manera posible. Si usted decide crearlo o no, o si descubre mis motivos, no es de mi interés y ni se le ocurra remitirme su respuesta o sus opiniones a mi dirección. Bueno, pero ¿sabés qué pasa acá? Ojo, porque el tipo le dice cartas sin destinatario. El tipo está escribiendo para sí, no está escribiendo para nadie. Ah, o sea, lo que estaba intentando hacer es que más bien envía la carta y que le caiga a quien le caiga. Ah, bueno, no, no. Entonces, ahora yo se la contaré a usted a través de esta carta, de esta botella al mar, quemando azarosamente para las manos de quien le toque. Y listo. Ahí está. Es por la que ni la reciba. Me basta con que se la reenvíe a otro desconocido. Vieron, ¿no? La botella al mar, que uno pone un mensaje en la botella y llega a quien le llega, ¿no es cierto? Claro, la de un autobús. Claro, exacto. Carvajal conoció a Elisa en el bar Cerevicia, a dos cuadras de la que había sido en mi casa antes de mudarme acá. Carvajal fue el tipo que vendió, le vino a vender el anillo. Sí, el de la regla. Ahí está. El que iba a empeñar la pistola. Carvajal conoció a Elisa en el bar Cerevicia, a dos cuadras de la que había sido en mi casa antes de mudarme acá. Un sujeto así no tendría oportunidad con ella en otras circunstancias. Incluso si hubiese querido maquillar las arrugas de la frente que se extendían hasta rodear completamente sus párpados, la cicatriz a la sana y carnosa en su pómulo izquierdo denunciaba su vejez. Quizás su única defensa es que nunca observé alguna raíz de canas, así que quizás solo se maltrató ante el abrazador calor, propio de un pueblo ubicado en una meseta en medio del valle de Lucanas. Ella se marchaba al día siguiente. No era el trago. Él nunca había alucinado tan lúcidamente en su vida. Sabía que ella lo estaba seduciendo. No lo notó al principio. Creyó que la forma en cómo se meneaba su dedo cuando ella estaba escarbando un hoyito en el cenicero era pura casualidad. Pero luego de haber dejado su cigarro sin pitarlo, ella se inclinó recostando sus antebrazos y su pecho, su voluptuoso pecho. Le fue obvio entonces. Ella se sentía sola, pero como mujer no podía dar el primer paso. Él tampoco podía, en realidad. No es que no quisiera, ni que fuera alguna clase de monje o que siquiera estuviese casado. Sufrió una larga, larga sequía pulillándose entre patrullas ocasionales y papeleo de robos archivados. Desde que llegó nunca había salido de aquel poblecilio. Usualmente se despilfarraba su salario, donde Luciano, el único bar del pueblo, y si le quedaba algo no le alcanzaba para pagar un viaje fuera. Además, el camino le seguía provocando pánico. Menos de dos metros de ancho de trocha que zigzaguean y se enrollan por el cuello del cerro. Te hago una pregunta. ¿Este pueblecillo es en donde, desde donde se está contando la historia? O sea, ¿es la casa de empeños? O sea, ¿está la casa de empeños en este pueblecillo? No, se mudó de... O sea, la historia transcurre en un pueblo, pero la casa de empeños ya no está ahí porque menciona que se había mudado. Usualmente se despilfarraba su salario de Luciano, el único bar del pueblo. Y si le quedaba algo no le alcanzaba para pagar un viaje fuera. Además, el camino le seguía provocando pánico. Menos de dos metros de ancho de trocha que zigzaguean y se enrollan por el cuello del cerro, como una constrictora al acecho de que caiga un incauto hacia el final irremediable. Por eso aprendió a vivir atrás de novelas y cuentos. El ladrón. O sea, no es ladrón. Como menciona, es más bien un policía y como no tiene dinero ni sale, solamente vive en lo que él es. Bueno, pero ponelo arriba, porque ves, uno... Entra un tipo que se llevó un arete de una escena del crimen y después se entrega la pistola para empeñar un arma. Poné que es un policía de entrada. Ves lo que yo les digo, es el hecho de estar reconfigurando todo. O sea, uno pensar en un ladrón, no, resulta que es un poli. Esperá, vamos a poner acá... Estas son las cosas que hay que hacer. Te los pongo a naranja. Vamos a aclarar una cosa. A mí me encanta, porque es justamente la base de toda literatura narrativa, de todo trabajo narrativo, ir descubriendo la historia a medida que la historia avanza. Estamos todos de acuerdo en eso. Eso es justamente leer una novela. Ir descubriendo la historia a medida que la historia va avanzando. Ahora, hay cosas que el lector no tiene por qué descubrir en ese proceso. Hay cuestiones que no atentan contra el argumento de ninguna manera. Supongamos, supongamos que el cuento vaya por este lado. Que recién al final del cuento, y vale la pena leerlo, resulta que este tipo no era un ladrón, como el lector pensaba, sino un policía. Bárbaro, estoy de acuerdo. Ahí, la unidad de efecto buscada es precisamente esa. Que el lector diga, ¡ah, era un policía! Y termina el cuento. ¿Me explico? Ahora, cuando estas cuestiones no son cruciales en la trama, en el argumento, es importante que sea policía, pero también es importante, no es crucial en la novela, no lo vamos a dejar como suspenso para que el lector lo descubra. No, lo ponemos de entrada, porque de esa manera no hay ningún tropiezo, como estamos tropezando ahora. Información que tiene que ir de entrada, vaya de entrada. De esa manera el lector lo lee todo fluidamente. Pero insisto, no confundir con los grandes momentos narrativos, que es que uno descubre, digamos, a medida que va sucediendo, descubre cuál es el accionar del personaje. No, nada que ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, recordarán en el tonel de amontillado, Montresor, que lo lleva a Fortunato hacia las catacumbas, ¿verdad? Y se van internando cada vez más, lo emborrachan. Después, ¿qué hace? Lo engrilla a la pared, ¿ven? Se acuerdan todos, lean a Pou, por favor, porque si no lo leyeron, difícil trabajar. Se acuerdan, ¿no? Alguien lo leyó el tonel de amontillado, Mario Seguro, Pablo Ludeña. Sí, más bien. Bueno, ahora, lo leí perfecto, lógicamente. Ahora bien, nosotros vamos viendo lo que le va haciendo Montresor a Fortunato. Pero si no supiésemos que todo eso es parte de una venganza, bueno, léelo, María Lina. Si no sabemos que todo eso es parte de una venganza, no entendemos nada. No entendemos nada. Esa información, Pou, la pone, como pasa también el corazón del actor, en el tonel de amontillado. A ver, Pou la pone al principio de todo. Dice, en la traducción de Cortázar. Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atreví a insultarme, juré que me vengaría. Y después desarrolla el tema de la venganza, para que quede re claro cuál es el móvil del personaje. Porque si lo vamos viendo, a medida que el tipo va cumpliendo su venganza, no entendemos qué pasa. Si no se nos avisa previamente que el tipo se va a vengar. Montresor se va a vengar de Fortunato. Esto es capital. Por un lado, nos vamos enterando en qué consiste la venganza. Pero por otro lado, vamos entendiendo. No tenemos que decir, ah, este tipo se debe estar vengando por algo. Vas a saber por qué. No, 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 no. Pou lo pone de entrada. Pou lo pone de entrada. Había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Fenómeno. ¿Está claro ahora, Carlos? Sí, sí. Perfecto. Bueno. Y ojo, levante la mano de todos los que estamos acá. El tipo que en lugar de un ladrón vio a un policía. Honestamente, no creo que nadie haya visto a un policía sino un ladrón. Nos obliga a reconfigurar todo. Pou fíjate una cosa, Carlos. Son cuestiones. Esto, decir, había yo soportado hasta donde me era posible las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto. Pero cuando se atrevía a insultarme, juré que me vengaría. Uno acá, acá, en este punto de acá, se va a la vuelta a comprar por oro, a comprar pochoclo, es palomita de maíz, y se sienta para ver qué cosa. ¿Quién me lo dice? La película. Claro, ¿cómo se va a vengar? Perdón. La venganza. O sea, estamos manejando al lector como si fuera una marioneta. Lo llevamos para el lado que queremos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eso de sentarse a ver la película, con pochoclo encima, para ver cómo se va a vengar, es algo que nos tira hacia dónde? ¿Hacia atrás o hacia adelante, digo yo? Hacia adelante. Hacia adelante. Exactamente. Esa es la cuestión. Estas cosas, descubrir que es policía por acá, te tira para atrás. Y el lector dice, ¿por qué no me lo dijeron antes? Esa es la clave. Bueno, fenómeno. Entonces, se había enamorado de una chica, que estaba sola, pero no se animaba a ella a tomar la iniciativa. El tipo había llegado a un pueblito del cual nunca salió. Desde que llegó, nunca había salido de aquel pueblecillo. Pero usualmente se despilfarraba su salario donde Luciano, el único bar del pueblo. Y si le quedaba algo, no le alcanzaba para pagar un viaje fuera. Además, el camino le seguía provocando pánico, menos de dos metros de ancho de trocha, que zigzaguean y se enrollan por el cuello del cerro, como una constrictora al acecho de que caiga un incauto hacia el final irremediable. Por eso, aprendió a vivir a través de novelas y cuentos. En sus ratos libres, si no deliraba con el vodka, se engañaba con las historias que leía. Un día mataba a su paloma para ganar una carrera. Se escurría al baño donde guardaba su alef, no sin antes ver y rever, delante y detrás. Si alguien lo seguía y aprovechaba los semáforos, para descifrar qué maldita sea significaba res. Eso era vivir, todo lo demás era solo no morirse. Esto es medio incógnito, pero se ve que estás aludiendo a cuentos de historias que él lee, ¿no? Sí, sí. Bien. Esto era vivir, todo lo demás era solo no morirse. Buscá ejemplos que el lector conozca y aprovechá los semáforos para descifrar en qué consistiría la venganza de Montresor. Por ejemplo, ¿ves? Entonces eso, como es más conocido que esto, que no sé qué. Esto era vivir, todo lo demás era solo. ¿Qué es, Che? ¿De qué cuento es? Que maldita cosa sea significaba res. Ah, es de Silvino el Rosedal de Ribeiro. Es bastante conocido aquí en Perú, al menos. Ah, ahí está. Esto era vivir, todo lo demás era solo no morirse. Claro, elegí alguna cosa que no sea tan zonal, tan de la zona. Esto era vivir, todo lo demás era solo no morirse. Así también aprendió a regar contra la muerte, a lidiar con Cernícalos y a galantear a pesar de su rostro libido y su cuerpo hallado. Un Cernícalo es una persona estúpida y bruta y eso es un Cernícalo. Leyó y repasó cuantiosas historias de amores imposibles y enamorados melancólicos y desencantados. Especialmente su frase, ¿cuándo callarse y qué esperar de la contraparte? Memorizó con profunda atención la noche de los feos. Se ajustaba a su situación perfectamente. Obligadamente iba a ocurrirle alguna vez y esa vez era ahora. Sucedía. Era un feo ante una mujer derrotada. Luego de desvaridos y galimatías, seguramente lo que captó producto de su borrachera, bebió su no sé qué hago vaso y tartamudeó la primera oración mientras veía su pequeña y redonda oreja, medianamente cubierta por el pelo castaño, que le llegaba hasta la altura del pecho, su voluptuoso pecho. Antes de que termine la frase, ella se devolvió hacia respaldar con los brazos cruzados. Acto seguido, frunció el ceño y preguntó qué había dicho, ya que no escuchó bien. Mentira. Ella no podía aclarar lo que preguntó Carvajal. Quería saber si tenía los pantalones de volver a hacerlo. ¿Acaso los tenía? Pero ella no podía aclarar lo que acaba de preguntarle Carvajal. Claro, tartamude la primera oración que vendría a hacer una pregunta. Ella no podía aclarar lo que preguntó Carvajal. Quería saber si tenía los pantalones de volver a hacerlo. ¿Acaso los tenía? Bueno, esto, después que laboremos la parte de estilo, pero esto es una pregunta que va bien para adelante. Porque uno se dice, ¿y qué preguntó Carvajal? ¿Qué le habrá preguntado? Bueno, sigo leyendo para enterarme. ¿Ve la diferencia, no? Ah, claro. O sea, creo que hay también, como lo que mencionaste antes, es bastante incógnito lo que... O sea, eso ya también es asumiendo que el otro conoce de qué va el cuento de la noche de los feos. Ah, bueno, eso es otra cosa. Entonces, lo más conveniente, si no es una incógnita que va para adelante, lo más conveniente, ¿qué sería? Poner en estilo directo lo que el tipo dijo. Por ejemplo, dos puntos y acá, y habla. ¿Qué es lo que le dice? Básicamente le dice que si quiere hacerlo. O sea, que si quiere tener relaciones. Pero como lo escriben en el cuento, ¿no? ¿Cómo lo escriben en el cuento? Será que lo voy a buscar. Aquí lo tengo, sí. ¿Cómo se llama? ¿La noche de los feos? Sí, dice... Le empieza a hablar diciéndole a otra mujer que también es fea. Le dice que si quiere hacerlo, que si quieren quererse, meterse en la noche. Sí, así. Bueno, lo ponemos tal cual. ¿De Benedetti? Sí. Más o menos es en todo. A ver si va dentro de tu argumento. Mirá. Pues no es una pregunta. Estaría bueno, pero el tema es justamente que está bastante nervioso. Por eso lo tartamudea, creo. Y no sé si eso iría con lo anterior que se menciona. Pero justamente ante esa enormidad de la que ella se queda de una pieza. Ah, ya le entendía. Sí, sí. Sí va. Pero vamos a ponerlo de esta manera para que se vea que él jamás hubiera hecho una cosa así. Sí. Bueno, ahí está todo. ¿Ves? Hay una posibilidad, sabe, de que usted y yo lleguemos a algo. Dice, hay una posibilidad, sabe, de que usted y yo lleguemos a algo. Y acompañó su declaración con un gesto tan inconfundible como obsceno. Gesto que lo hizo ruborizarse de la pura sorpresa. Jamás se había sospechado capaz de cometer un acto tan audaz, tan impropio. ¿Qué te parece? Sí, me parece que está bueno. Ahora yo tampoco tengo que mencionar que tartamudea. ¿Cómo que te dé que mencionar? Ah, claro, no, no. Ya con el tartamudeo ya está. Acá lo decís, acá tartamudeo. Bueno. Después esto lo vamos a corregir igual. Lo que pasa es que esto tiene que quedar claro, que el tipo no es capaz de hacer una cosa así. Ahora, lo último que nos falta hacer es poner acá, por el tema del punto de vista. Ves, uno lo siente. Me acuerdo mi maestro Vicente Batista, estamos laburando con un cuento del fantasma del Reich y resulta que en la historia, mano a mano, se titula que Gardel está en Estados Unidos y en un restaurante alguien le presenta a Gardel, ¿no? A Carlos Gardel. Y Carlos Gardel, ¿lo conocen? Carlos Gardel, un gran cantante de tangos argentino. Yo personalmente no. Ah, la mierda, la puta madre. Bueno, Mariela sí, bueno, fenómeno. Fue uno de los más grandes cantantes de tangos que en el mundo han sido. Te cuento, no te culpo, hace unos años en unos estudiantes de la secundaria le habían puesto las caras para ver a quiénes reconocían, le pusieron a Perón, a Gardel, a Videla. Cuando vieron a Videla decían que era Perón. Bueno, Perón y Videla fueron presidentes argentinos, estamos ahí. Y cuando le muestran a Gardel, cuando no estaba Perón decía que era Gardel los chicos. O sea, estamos al horno, eso es así. Ah, el cuento mío. Entonces Gardel se acerca, cuando se lo presentan, y le palmea la cara y le dice gringuito lindo, ¿no? Y entonces yo le había puesto y me puse colorado y todo. Y Vicente fue automático, me preguntó, ¿cómo sabe que se puso colorado? Y le digo, Vicente, porque uno siente que se pone colorado. Bueno, me dice, ponelo así. Entonces, me le dio una palmada en la cara y sentí que me ponía colorado. Listo. Lo mismo acá con este caso de lo que estamos componiendo acá. Hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. Y acompañó su declaración con un gesto tan inconfundible como seno. Gesto que lo hizo ruborizarse. Se sintió la cara cada vez más roja. Se sentía la cara. O mejor todavía, se sintió la cara súbitamente. Porque yo no tengo que hacerlo durativo. Lo hacía ruborizarse. Y acompañó su declaración con un gesto tan inconfundible como obsceno. Gesto que lo hizo ruborizarse. Se sintió la cara súbitamente roja de la pura sorpresa. Jamás se había sospechado capaz de cometer un acto tan audaz, tan impropio. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Estamos todos bien? Sí, todo bien. Antes de que termine la frase, ella se devolvió hacia el respandar con los brazos cruzados. Acto seguido, frunció el ceño. Preguntó qué había dicho, ya que no escuchó bien. Mentira. Ella no podía creer lo que preguntó Carvajal. Tampoco podía ignorar ese gesto tremendo. ¿Ves? Podemos agregar ahí después. Simplemente, claro. Simplemente querría. Él no lo sabe. Está contando desde el punto de vista del tipo que supone todo lo que pasa por la cabeza de esta mujer. Claro. O sea, lo que yo estoy poniendo es más cómo lo interpreta Carvajal. Y que él está asumiendo que ella quería saberlo. Claro, exactamente. Ella no podía creer lo que preguntó Carvajal. Seguramente querría saber si tenía los pantalones, los huevos, de volver a hacerlo. ¿Acaso los tenía? Apertó la vista de su oreja. Y es como el clásico, viste, tira el pañuelito a la chica para que el chico lo recoja y se lo entrega y ahí empiezan a conversar. ¿Ves? No se le habrá caído, lo habrá tirado. Es una suposición. Entonces él mismo, se pregunta Carvajal, si acaso tenía los huevos suficientes para repetir todo, viste. Apartó la vista de su oreja y de cualquier otro rastro que indique su presencia. Volteó la mirada hacia la marmoria barra. Un trago hacia el gordo sudoroso que observaba con lujuria a su pareja. ¿Una pelea? ¿Dónde está la salida? No, no podía rendirse. Ya había dado el primer paso. Tirarse atrás no era una opción. Agachó la cabeza viendo sus manos mientras se entrelazaban entre sí sobre su regazo debajo de la mesa y volvía y ponía un pulgar sudoroso encima del otro y este encima del otro nuevamente. Pero no eran solo sus pulgares. Todo su cuerpo estaba humedeciéndose, queriendo ocultarse soterrado debajo del yacimiento del bar. Intentó repetirla, pero sus labios solo emagaron cada letra. Ya nadie podía ayudarlo. No podía ser Martínez Moreno, ni Borges, ni Ribeiro, ni Juan, ni Mengano. Solo podía actuar... Esto está muy bien porque son los autores que él citó en su cabeza. Solo podía actuar como el triste de Santiago Carvajal. Voy a ponerle acá... Como quién era. Solo podía actuar como quién era. El triste de Santiago Carvajal. Sin mover la cabeza levantó la mirada y notó como los labios de eriza se estaban tensando mientras lo salaba fijamente. Patético, acongojado. Sin esperar mucho se giró a tomar su cartera que estaba en el respaldar y la colocó sobre sus piernas. Revolver su pertenencia mientras ojeaba que no le falté nada y se dispuso a ver las últimas gotas de vino de su copa. Se le cerró la garganta y hizo puños con sus manos. O sea, perdóname, el que está haciendo todo esto es ella, ¿no? Sí, justo ahí se me olvidó. Creo que debí poner un ella hasta lo de que se le cierra la garganta. Sin esperar mucho más ella se giró a tomar su cartera que estaba en el respaldar y la colocó sobre sus piernas. Revolvió sus pertenencias mientras ojeaba que no le faltara nada y se dispuso a ver las últimas gotas de vino de su copa. Se le cerró la garganta y hizo puños con sus manos y podía apostar que se le hidrataron las pupigas. Abalanzó medio cuerpo sobre la mesa y le arrebató la copa de vino de sus manos, jurando y perjurando que le demostraría que él sí la amaba. Ah, no, no. Entonces, esperá. Carvajal abalanzó. Claro, o sea, a partir de que se le cerró la garganta vuelve a ser Carvajal. Ah. Y ahí sí, sujeto a tacito, se la banca bien. Revolvió su pertenencia mientras ojeaba que no le faltara nada y se dispuso a beber las últimas gotas de vino de su copa. Bueno, estos quilombos saben por qué vienen aparte. Acá hay algo que Stephen King lo dice bien clarito, bien clarito en el libro Mientras Escribo. Una persona habituada al estilo, a corregir estilo, un editor, un profesor de literatura, alguien habituado a las letras, sabe perfectamente en qué nivel está el autor que le trae un texto cuando ve perfectamente que prácticamente no hay puntos y aparte. Cuando uno ve un texto con, digamos, su aire mediante los viones de diálogo, las sangrías y todo, ¿se acuerdan que fue la sangría que pusimos acá? Uno ya dice, ah, este tipo ya está adelantado, así que lo que hay que hacer acá, por ejemplo, ese por ejemplo, no solamente todo el cuento hay que hacerlo, pero hace esto y ahí le das un plano a Carvajal. ¿Lo ves? Está por un lado ella, Elisa, y por el otro lado a Carvajal, punto y aparte. Entonces la lectura se va haciendo mucho más acompasada, más fluida, y el ojo del lector descansa, ¿estamos? Sí, sí. Bien. ¿Qué, no te convence de todo lo que digo? Ah, no, sino que aún lo estoy procesando, porque yo tenía entendido que el punto y aparte era para cambiar de escena, y como seguía ahí en el bar, pero... No, no, ¿qué está diciendo? ¿Cómo cambiar de escena? No. Entonces si todo transcurre en un puto bar es todo así, como un choclo. No.